Hola chicas, ¿qué tal? Hoy os traigo un tag de 25 preguntas al que me nominó Mati, que bueno, que seguro que todas la conocéis y las que no las conozcáis ya estáis yendo a su canal porque es una chica encantadora y seguro que os encantan sus vídeos. Os dejo el link al canal por aquí y en la cajita de información. Y bueno, me nominó en noviembre, le dije que sería el próximo vídeo que grabaría y lo siento mucho Mati, de verdad no lo he podido grabar antes, ya habrás visto que he estado muy ausente, pero bueno, ya estoy de vuelta y tal y como te dije, aquí está el vídeo del tag y a ello vamos. Bueno, voy a empezar con las preguntas, voy a intentar ir rápido porque son 25 preguntas y tampoco quiero aburrir a nadie. Vale, la primera, ¿tienes mascota? Sí, tengo un gato que se llama Pichi y tiene ya 17 años y de hecho lo tengo aquí en brazos porque lo operaron ayer y está el pobrecito, súper mimoso, así que Pichi saluda, di hola. Está el pobre con el vendaje y todo, pero bueno. Vale, la dos, nombra tres cosas que estén físicamente cerca de ti. Vale, pues tengo el móvil, que siempre lo tengo cerca, el colorete en crema natural de NYX, que es lo que llevo ahora mismo en los labios y la F80 de Sigma porque me he maquillado y la he dejado aquí encima. Vale, la tres, ¿cómo está el tiempo ahora? Pues genial, soleado, estamos a 24 grados según mi ordenador aquí en Valencia, así que para estar a 5 de enero 24 grados, un día soleado. Perfecto, la cuatro, ¿conduces? ¿Alguna vez has tenido un accidente? No, ni conduzco ni he tenido un accidente. La cinco, ¿a qué hora te levantaste esta mañana? Pues a las nueve y cuarto. La seis, ¿cuándo fue la última vez que te duchaste? Pues anoche, me ducho siempre por la noche. La siete, ¿cuál fue la última película que viste? Pues la última película que vi fue la de Snatch, Cerdos y Diamantes, que la vi por tercera o cuarta vez la semana pasada en casa de mi novio. La ocho, ¿qué dice tu último mensaje de texto? Pues es un mensaje de una amiga que me envió para felicitarme el año nuevo. La nueve, ¿cuál es tu tono de llamada? Pues no tengo tono de llamada, mi móvil siempre está en vibración y en silencio porque si no se me olvida y luego me lo llevo a clase y me suena. Entonces siempre lo tengo en vibración y como lo llevo en el bolsillo, me entero si me llaman. La diez, ¿alguna vez has estado en algún país diferente? Bueno, pues sí, sí, he estado fuera de España, he estado en República Dominicana, he estado en México, he estado en Francia y en Italia. La once, ¿te gusta el sushi? Pues no lo he probado pero no tengo ganas de probarlo tampoco. La doce, ¿dónde haces la compra? Pues normalmente en Mercadona. La trece, ¿alguna vez has tomado algo para ayudarte a dormir? Sí, aunque sea tila, pero sí. La catorce, ¿cuántos hermanos y hermanas tienes? Pues tengo un hermano pequeño que tiene 22 años, nos llevamos solo 20 meses y ya está, no tengo más hermanos. La quince, ¿tienes un ordenador de mesa o un portátil? Tengo un portátil. La dieciséis, ¿cuántos años cumplirás en tu próximo cumpleaños? Veinticuatro, ya voy a cumplir 24 años, me queda poco más de dos semanas porque los cumplo el 22 de enero y bueno, pues veinticuatro añitos voy a cumplir. La diecisiete, ¿llevas lentillas o gafas? No. La dieciocho, ¿te tiñas el pelo? Sí, sí, evidentemente sí, de hecho me lo tenía hace dos semanas que me cansé de llevarlo rubio tan claro y ya veis que llevo un tono marrón. Y bueno, hasta que me canse o decida cambiarlo por algún motivo, este es el color que llevo ahora y ya habéis visto que suele que ver cualquier vídeo mío de hace un mes, de hace tres meses y nunca llevo el mismo color. La diecinueve, dime algo que planeres hacer hoy, pues me voy a la cabalgata de los reyes a coger carmelos. La veinte, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Pues la semana pasada, viendo la película de Bruce Willis, al final de la película, alguna lagrimilla cayó. No me acuerdo ahora el título de la película, pero os lo pongo por aquí. La veintiuno, ¿cuál es tu ingrediente favorito para la pizza? Pues el orégano, no puede faltar, una pizza sin orégano no lo es, no es pizza. La veintidós, ¿prefieres hamburguesa o hamburguesa con queso? Hamburguesa, sí. El queso, según qué queso no me va mucho. La veintitrés, ¿alguna vez has estado toda la noche sin dormir? Sí, sí, de hecho puede ser treinta y uno, por ejemplo, no dormir. La veinticuatro, ¿cuál es tu color de ojos? Pues mi color de ojos es entre marrón y verde. Se ven marrones ahora mismo, pero bueno, a ver si se ve bien. Vale, ese de ahí es mi color de ojos. Es marrón, se ve marrón, pero tiene ese punto verde. Bueno, son ojos pardos, ¿no? Que se suele llamar. Y bueno, la veinticinco, ¿puedes notar la diferencia entre Pepsi y Coca-Cola? Sí. Sí, de hecho soy adicta a la Coca-Cola. Tomo muchísima Coca-Cola cero y ya entre la cero y la normal noto diferencia y la Pepsi es otro mundo. Sí que lo noto. No quiero decir que no pueda tomar Pepsi, pero prefiero la Coca-Cola. Y bueno, hasta aquí el tag de las veinticinco preguntas. No se me ha hecho tan largo como pensaba que sería. Y tengo que nominar a alguien. Y bueno, voy a nominar a Diana de Entre Brochas y Paletas, que he visto que se ha animado a subir vídeos y tal. Y bueno, a ver si se anima a hacer el tag. Y bueno, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.